Muy buenos días a todos. Estoy grabando el vídeo por la noche, o sea que para mí aún es viernes. Cuando veáis esto, pues será el sábado por la mañana. Lo he grabado ahora porque, bueno, tenía pendiente ese vídeo que, pues oye, yo sé que es muy esperado sobre Gonzalo Inácio y, bueno, el fútbol portugués, pues yo lo sigo hace mucho tiempo. Ya sabéis, los que conocéis el canal, que, bueno, pues por temas familiares y porque me gusta mucho el fútbol portugués porque es un fútbol de calidad, donde se trata bien el balón, donde se trabaja muy bien la cantera. Para mí, junto a Francia, son las dos potencias del fútbol europeo sacando jugadores de la cantera que acaban triunfando. Lo del fútbol portugués es una, vamos, es una mina. No paran de salir jugadores todos los años. Y, bueno, vamos a hablar de Gonzalo Inácio. Lo que pasa que, bueno, yo para hacer el análisis de Gonzalo no tengo ningún problema, pero quería seccionarme bien de qué posibilidades hay con el jugador a corto plazo. Que Gonzalo es pretendido por el Madrid es evidente. Ya el año pasado lo hablábamos en Twitter. Yo, pues, no tenía canal y lo comentaba en Twitter. Ya no por el Madrid, sino por media Europa. Y vamos a conocer al jugador, a un central fantástico. Para mí, junto a Antonio Silva del Benfica, los dos mejores centrales prometedores que tiene Portugal. Lógicamente, hay que darse cuenta que después aún está por delante, claro, Rubén Díaz, el del City, e incluso Pepe, que ahí sigue con sus 40 años en el Porto. Pero estos dos muchachos que ya están en la selección la están rompiendo y, sin duda, Portugal tiene garantizado el puesto de central para muchos años con ellos dos. Trataré de traer al canal a mi buen amigo Guillerme Costa, periodista joven del diario Record, con el que hablo mucho. También trabaja, colabora con Máis que Futebol. Y, bueno, un experto, sobre todo, en el Benfica, pero que también controla y mucho de la selección portuguesa y de Gonzalo Inácio. Hablaremos con él. Pero hoy vamos a por el central León del Sporting de Portugal. Dentro vídeo. Bueno, vamos a hacer un análisis del jugador, pero lo vamos a hacer a mi manera. Los que me conocéis ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas de una manera muy personal y hablaros como si estuviera hablando con un amigo, literalmente. Temas de estadísticas y demás, pues, lógicamente las tocaremos, pero no soy muy de gráficos. Yo soy de llegar con la palabra para que se me entienda y que creo que es la mejor manera y más coloquial para afrontar este tipo de cosas. Gonzalo Inácio, 22 años, 1'85", es un central, bueno, tiene su estatura, no es que sea muy fuerte físicamente, es uno de sus déficits, tiene que ganar masa muscular, un poquito. En esto está trabajando con él Rubén Amorín, entrenador del Sporting de Portugal, que sabéis, también, eso que yo soy muy del Benfica, pero, vamos, es un entrenador que me encanta, que si vais a mi perfil de Twitter, veréis que he hablado del largo y tendido, un entrenador súper prometedor, que lo ha querido Media Premier este año y que no ha querido irse porque él marca sus tiempos, dice que ya llegará y un entrenador que ya dije el año pasado que el Madrid también le tiene el ojo echado, no para ahora ni nada de eso, pero sí métodos de trabajo, cómo gestionar el grupo y es un entrenador que está ahí, no estoy diciendo que vaya a venir el Madrid, ni mucho menos, pero que sí gusta y que sí se tiene en cuenta por la juventud que tiene. Lo mismo pasa con Gonzalo Inácio. Bien, Gonzalo Inácio tiene contrato hasta 2027, renovó este año y ahora os explico por qué. Es un central zurdo, de los que no hay muchos, con una zurda fantástica, puede jugar en los dos perfiles, cuidado, porque lo ha hecho, pero es zurdo, lo normal es que juegue en el perfil zurde. Internacional, con Portugal, desde que ha llegado Roberto Martínez, Fernando Santos, en el último Mundial, no lo llevó al Mundial y eso supuso una decepción para el jugador, sin tener por qué, porque fue titularísimo todo el año en el Sporting, lo hizo maravillosamente bien y no se entendió en Portugal que no llevase ese central. Llevó Antonio Silva, eso sí, y fue una decepción. Incluso el Madrid estaba pendiente de ver qué tal se iba al Mundial y qué tal lo haría, pero bueno, pues Fernando Santos no lo llevó, pero Roberto Martínez ahora sí lo lleva. Y por cierto, Roberto Martínez tiene muy buena relación con el Real Madrid y es uno de los que va informando de la evolución del chaval, aunque repito, están muy pendientes de él. Gonzalo Ignacio el año pasado, como veréis en tweets míos que fui poniendo sobre él, pues lo quiso, lo quería muchísima gente. El PSG era el que más interesado estaba, su cláusula era de 45 millones de euros y el PSG estaba dispuesto a pagarla íntegra. Y el jugador no le convencía a Francia, ni el PSG. Inteligente, inteligente. Pero sí estuvo esperando a la Premier, porque estaba pendiente de él, sobre todo, el Manchester United, Newcastle y también el Liverpool. Me consta, además perfectamente, que Luis Campos luchó por él hasta el último minuto para convencerlo. Quería llevárselo igual que se llevó al fantástico pivote uruguayo Manuel Ugarte, que la gente lo conocía, yo hablé mucho de él y fíjate, tú en París estás delumbrando, porque es un jugadorazo. Ugarte es un jugadorazo también, un jugador joven, 22-23 años, debe tener ahora un año más que Gonzalo Ignacio. Pero no fue capaz de convencerlo. Pusieron el dinero, le daban un buen sueldo, pero el chaval pues no quiso ir. Además, Luis Campos trató de convencerlo, porque en el PSG hay un montón de portugueses, fijaros, Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Méndez, me olvido de alguno, seguro, Gonzalo Ramos este año, incluso Marquinhos tiene portugueses, entre brasileños y portugueses pues iba a encontrar como en casa. Pero no, no es su proyecto. Los equipos de la Premier vinieron a por él, pero ¿qué pasa? No estaban dispuestos a pagar la cláusula. Este es un tema en el que yo difiero con las informaciones que se están dando aquí en España. Yo conozco muy bien al presidente del Sporting de Portugal. Es íntimo amigo de un amigo mío. Y Pedro Surman si me estás viendo él sabe lo que hay. Puedo decir el nombre sin problema. Tiene ese apellido porque su madre es alemana. Bueno, Federico Barandas, presidente del Sporting de Portugal es de los que no se baja del carro. Es un levy de los Spurs, de la vida a la portuguesa. De hecho, los jugadores que ha vendido el Sporting Club de Portugal en los últimos años han sido todos por la cláusula. Por la cláusula. Pues puedo hablar de Palliña al Fulham, os puedo hablar de Pedro Porro, de Mateus Núñez al Colbert Hanton, Porro se fue al Tottenham, Chermiti, la cláusula. Y el que no vino con la cláusula no se lo llevó. El ejemplo más claro es Pedro González Pote, que lo quiso el Inter, lo quería mucha gente por ahí, no pagaron los 45. ¿Y qué hace el tío? Cuando no los vende por la cláusula, lo renueva automáticamente y se la sube. Lo hizo con Pedro González y lo hizo pues con González y nada. No llegaron al precio y él nos dijo que muy bien. Y no los vendió. ¿Y qué pasó? Automáticamente pues eso, le propuso la renovación, él quería más, más años, pero el jugador que es consecuente con su club que viene de la cantera del Sporting, sabe él y su agencia que esta es otra de la que vamos a hablar, no es un jugador de mentes y esto es algo que tiene a su favor. Es de una de una agencia que se llama Positive, no, sí, Positive Number que es de Vilanova de Gaia, ahí mismo en Oporto, si algún día vais a Oporto, de este lado del río, es Porto, justo de la otra orilla del río, es Vilanova de Gaia. Bien, está fincada ahí, yo conozco un par de representantes que, bueno, pues han trabajado con ellos, muy serios, sin prisas, no hago bien a los jugadores, la forma de hacer negocio es muy distinta a otros representantes en Portugal, coge los jugadores desde jóvenes y no los fuerzan, ¿sabes? Tienes tu tiempo, mejora, tienes la calidad, ya llegará, vas a ir a un sitio donde te convenzca a ti, nosotros te vamos a explicar cuáles son las condiciones y que haya una conjunción entre proyecto deportivo, dinero y demás. Gonzalo Ignacio es uno de los mayores de los ejemplos, se ha quedado y renovó, ¿qué pasa? Renovó un año, Federico Barandas quería tres y le renovó un año y le aceptó subirle la cláusula a 60 millones, para que cuando se fuera a otro club le quedase un dinero más importante al Sporting. Los clubes portugueses, ya lo tengo comentado muchas veces, tienen aún esa capacidad de convencer al jugador, aún los jugadores portugueses les queda aún ese corazón del fútbol puro de antes. Tenemos muchísimos jugadores de Portugal jugando por ahí y si han salido del Benfica o han salido del Sporting, ves que tienen un día libre y van a Portugal a ver a su equipo, es increíble. Mira, uno de los ejemplos más claros es Bernardo Silva. Bernardo Silva cada dos por tres lo ves en el Estadio de la Luz con el Benfica y ya he dicho que el día que se retire se va a meter en el Benfica con pasta. Pero cantidad de ellos, João Félix cada dos por tres está en el Estadio del Benfica. este hombre Ugarte que se acaba de ir al PSG se fue llorando y las de Dios y el otro día estaba en el Estadio del Sporting. Aún tienen esa capacidad los clubes portugueses y eso es muy bueno. Bien, por lo tanto, que le quede muy claro a todo el mundo y si no lo vais a ver, Federico Barandas no va a vender al jugador por menos de la cláusula eso tenedlo claro y si no, al tiempo y el que esté diciendo lo contrario no es negociable no va a negociar no va a negociar tiene contrato hasta el 27 otra cosa es que le quedase un año no le quedase otra y oye, pues ahí sí pues estás en debilidad pero teniendo contrato hasta el 27 no lo va a vender por menos de... no se lo vendió al Liverpool por 45 ni al United ni las de Dios es Cristo se lo va a vender que no, que no, no lo va a vender olvidaros de eso. Es un jugador es un central atípico mucha calidad mucha, pero mucha calidad con una salida de balón fantástica unas incursiones a campo contrario regateando y batiendo líneas que es muy difícil de ver en un central con un desplazamiento de balón a 40 a 50 metros increíble increíble de verdad rápido en el tackling rápido corriendo hacia atrás se parece mucho a Militao en eso pero después es mucho más eléctrico a la hora de salir batiendo líneas con tranquilidad con el balón muy reactivo si pierde la posición o lo que sea corriendo para atrás es una flecha le falta un poco de físico porque su déficit es que en los duelos anda alrededor del 50% y eso es complicado tiene que ganar más duelos pero después es un central para sacar el balón pero de lujo de lujo y bueno vamos a ver unas imágenes para que veáis esto que os digo la calidad del toque de balón en regatear y en el tackling muy reactivo muy intuitivo mejor dicho y en el pase tiene un 90% de acierto en el pase el vídeo va a quedar un poco largo pero es que vale la pena porque es un jugador que muy posiblemente oye por lo menos el Madrid está detrás ahora hablaremos de si en invierno o si en verano o como será el tema dentro vídeo bueno vamos a ver entonces en acción a Gonzalo Ignacio ya veis que tiene una zurda tremenda un gran disparo siempre que tiene oportunidad dispara desde la frontal muy a menudo veis que va muy bien al tackling fijaros que bien va abajo es tremendamente intuitivo es muy intuitivo se activa muy rápido es un jugador reactivo os dais cuenta que veloz es corriendo hacia atrás es tremendamente veloz y es que es muy parecido en eso en la velocidad corriendo hacia atrás cuando pierde la posición incluso ha militado muy parecido y esta es su mejor virtud sin duda ninguna la calidad la confianza en sí mismo para sacar el balón fijaros que calidad como es que es muy tranquilo confía mucho en sí mismo fijaros como es un central que se incorpora en unas incursiones continuas al ataque batiendo líneas de una manera espectacular con una calidad y una rapidez de movimientos y en el regate impropias de un central se suma también al ataque como vamos a ver en un rato en faltas laterales y en córners va bien de cabeza al remate pero fijaros fijaros como bate líneas es increíble la confianza que tiene en sí mismo en el regate no se pone nervioso es impresionante es impresionante es algo que muy raro ver esto en un central que lo haga y de esa manera tan rápida porque por veces parece un lateral o un medio centro aquí tenéis las incorporaciones que os decía en los corners y en las faltas laterales va muy bien de cabeza al remate sin embargo en defensa no va tan bien de cabeza ese es uno de los pocos déficits que tiene que después hablaremos fijaros que bien se suma al remate igual de intuitivo que es en el tackling o para cortar atrás lo es para ganar la posición en el remate todos los años hace goles de esta guisa muy importante tener en un equipo un jugador de estas características nosotros lo sabemos perfectamente con Sergio Ramos con Militao con Rüdiger bueno pues este es de este tipo pero es tremendamente rápido en la carrera ahí está el disparo de izquierda llega muy seco al balón y esta es otra virtud el pase en largo tiene un pase en largo fantástico tiene un 90% de aciertos en el pase cuidado fijaros que bien la pone mira mira pases de 40 metros al pie es increíble repito un 90% de acierto en el pase fijaros es que es un central muy muy completo en este aspecto y su carencia ya digo su carencia son los duelos sobre todo por arriba y que tiene que ganar un poquito más de físico porque esos duelos no los acaba de ganar como debería por el físico pero por los demás es un jugador tremendo ¿habéis visto? es muy difícil ver un central salir con el balón jugado de esa manera tener esa calidad para sacar el balón a veces parece un carrilero batir líneas de esa forma desplazar el balón a 40 o 50 metros con esa precisión y después que le pega muy bien al balón con la zurda tiene un disparo seco tremendo y en faltas laterales y córner se incorpora muy bien al ataque pero repito tiene que ganar un poquito de masa muscular un poquito de físico para ir al choque que ahí es donde tiene un poquito el déficit repito Rubén Amorín está trabajando eso este año y a ver si mejora un pelín por lo demás jugador tremendo donde encontramos un central con esa calidad y esa proyección con 22 años hoy en día en el mundo del fútbol por 60 millones de euros muy difícil muy difícil Antonio Silva a mí me encanta estoy enamorado de él también pero Antonio Silva del Benfica tiene una cláusula de 100 millones y esos tampoco venden barato porque el fútbol portugués se mantiene a base de trabajar mucho cantera y sacar jugadores por esos precios si nos vamos a los traspasos del Benfica de los últimos 6 o 7 años bueno es una locura es una locura y mira que jugadores han salido de ahí Bernardo Silva Rubén Díez Joao Félix yo que sé es que si nos ponemos a contar no paramos nos ahorramos y cuando van a fichar fuera fíjate en Son Fernández lo fichan por 15 millones y lo venden por 120 a los 6 meses es una barbaridad la profesionalidad y lo bien que se trabaja en Portugal la gente no tiene ni idea la gente no tiene ni idea la cantera y cómo pero bien o sea el Sporting y el Benfica el trabajo de cantera es fenomenal el Benfica sobre todo y el Porto un poquito menos pero pero esos dos son tremendos bien yo estaba intentando enterarme de de si realmente habría la opción de invierno bueno la respuesta es no ahora bien si el Real Madrid llega allí con 60 millones de euros y el jugador quiere venir se lo lleva evidentemente pero repito el el presidente no va a dejar salir al jugador ni ahora ni en verano por menos de 60 millones y Rubén Amorín el entrenador claro evidentemente cuenta con él la muerte vamos es su alma de la defensa y de inicio de juego el Real Madrid estaría dispuesto a ir por el jugador en invierno me extraña mucho yo he preguntado y me han dicho que ese tema ahora no toca no lo sé el Madrid no suele fichar en invierno ahora bien un jugador con ese precio con esa calidad si lo necesitas en un momento dado porque la Premier va a venir por él va a venir por él ya vino el año pasado y este año con el jugador más consolidado van a venir y el que daba 40 o 38 el año pasado este año va a venir con 50 y cuando vea que no lo puede sacar lo va a pagar vamos ahí hay mucha pasta si el Madrid lo quiere a mí lo que me han dicho es que el jugador si viene el Real Madrid no quiere saber nada de nadie porque el Madrid el año pasado simplemente lo ojeaba y no hizo ninguna mención de ir a por él lo tenía referenciado pero nada más este año parece que va más en serio desde Portugal mejor dicho desde Vilanova de Gaia que es donde he dicho que está su agencia son conscientes de que el Real Madrid gusta y gusta mucho vamos a ver yo no sé lo que va a pasar no lo sé solo sé os garantizo una cosa por menos de 60 millones no sale de allí y todo va a depender del Madrid el jugador le van a sobrar novias y su destino va a ser o Premier League o será el Real Madrid ahora ya lo conocéis un poco mejor ya os he contado su intrahistoria otra cosa por cierto que se me quedaba en el tintero algo que le encanta al Real Madrid y que el jugador tiene también lo tiene Antonio Silva tanto más que este cabeza es un jugador que ya ha demostrado que no el dinero no le vuelve loco sino pues hubiera forzado se hubiera montado rebeldía lo que fuera con el Sporting no lo ha hecho es más un jugador teniendo ofertas que le cuadruplicaban el suelo porque en Portugal se gana poco pues no hizo nada y al revés renovó por su equipo por el que viene de la cantera ¿entendéis? es un tío con cabeza ordenado no se le conocen excentricidades muy centrado en el juego de ahí su evolución constante desde juveniles eso en el Madrid bueno sabéis perfectamente los madridistas sabemos que eso en nuestro club se valora muchísimo solo hay que ver el entorno de Bellingham el chaval como tiene la cabeza mueblada Hendrik es otro jugador igual Rodrigo Vinicius no son jugadores que andan por ahí pintando el zángano y este es uno de esos y eso al Madrid también le ayuda en fin a ver donde encontráis un central con esa proyección con esa calidad sacando el balón de esa manera batiendo líneas y con un desplazamiento de balón de esa forma el tema de los duelos eso se puede corregir y arreglar poco a poco yo mi opinión él o Antonio Silva con los ojos cerrados y por cierto que alguno me dijo 60 millones por un jugador por descubrir Pepe cuando lo fichamos del Porto por 30 millones de euros un tal Pepe que es ese central ¿salió caro o fue barato? Militao cuando pagamos 50 millones de euros un tío que no conocía a nadie que se criticaba como podía no sabíamos si era central o lateral no sabía yo sí sabía evidentemente ¿salió caro o fue barato? Pensad ¿no?